a mí me ha gustado mucho el tema de compartir con diferentes personas del mismo mundo pero claro como nosotros estamos como encerraditos en nuestro canal y aquí pues el compartir con ellos él la verdad es que la escuela está muy bien el profesor ha sido magnífico nos ha explicado muchísimas cosas fuera de la receta que yo me quedo con eso con cositas que más nos ha explicado sobre la receta y creo que he aprendido bastante y me ha gustado el compartir me quedo con eso pues la verdad que hemos tenido bastante buena acogida en nuestro canal personal porque bueno ahora como tenemos el niño y la verdad es que la gente le gusta mucho verle y a mí pues me gusta compartir esos momentos con ellos y también era una manera de yo salir en mi sección cocina con fer y también hacer mis pinitos en la cocina que en casa total soy yo el que cocina y pam es la que hace la repostería entonces estoy muy contento con el resultado del canal en un año estoy contento de poder aprender y poder compartir esas recetas y poder mostrar a la gente que nos sigue pues nuestra vida familiar pues este robot de cocina el my cook me ha parecido muy intuitivo o sea estamos muy acostumbrados a superficies táctiles en el móvil y eso pasarnos recetas ver recetas en un sitio y pasarnos aquí y no necesitas tener un libro al lado ya te va diciendo los pasos la entre comillas parece que es cocina fácil pero puedes hacer grandes recetas con esta máquina y parece una muy buena cerca me parece un muy buen acercamiento al público en general de recetas a lo mejor de un nivel superior y Gracias por ver el video.